hola mis niños que tal vamos a jugar otra vez al pan pero ahora al tres al pan 3 yo la ley de y la olivia y mentira y la olivia de mentira si la olivia también vale vamos a echarle una partidita al pan 3 vamos a echarle créditos aquí apunta para esto y dos jugadores al modo normal vale elige un jugador de pichón yo quiero cuál quieres ese vale yo quiero a este ese para el alivio vale vale a la a vale venga como hay ahí vale pichón vale primera pantalla pasada chocas bien un grado vale una bomba adiós oye este es que mola más que el ayer es una chica que es esto en la galería no sé qué privada privada esta misma va no lo entiendo ay he sido yo me he equivocado adiós 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 pantalla 9 hecha adiós 8 8 8 8 para la vida madre mía de potra y potra tío aquí qué pasa pero que no está en lo está rompiendo todo pichón jajajaja 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 es que tengo destrucción esto que es tío vaya pedazo de pan nen el pan mutao el pan mutao el pan mutao que no te lo digo que es difícil eh vale el pan mutao nen lo rompe todo mira vamos por la gorda esta vale vale le digo para la gorda esta y lleva con la otra pero como dispara esto tío como dispara oh tío soy el azul eh oh tío soy el azul mira pichón ay me ha matado papi dame tu mando papi dame tu mando para qué porque quiero ser ese el de azul ah tú lo has elegido vale buena 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 vamos cogiendo otra vale pichón es que me lio que te lias si me lio pantalla 12 ay pichón papi cuidado vale mira me la pisa papi que esto arrepala adiós hola no lo has visto he aparecido arriba es que arriba apareces ay lo voy a probar cuidado cuidado pichón adiós ah que podras tío cuidado pichón que nos matan oh jajaja chocas a cinco buenas somos unos máquinas eh bueno unos tres pangas papi que quieres chocarla Olivia ah si chocas bien bravo 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 vale Olivia dale dale fuerte ya no estoy ya eh porque video ah vale porque se ha malado toda la vida no? vale ah estas pichón venga tope buena 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 esta no soy yo pantalla 13 y ya vemos jugando 2 minutos esta no soy yo papi ah no? no ah porque ahora has elegido otro adiós pichón 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 huye 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 que nos caemos mamarado ahhh mira un perro mira se ha quedado con la boca abierta ahhh a lo mejor es nuestro perro el eros a lo mejor igual si yo no me voy a matar de aquí vale buena 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 pantalla 14 pasa 2 venga bien toma choca toma pantalla esto que es? esto cuantas pantallas tiene? 23 21, 22, 23 vamos pichón una bomba una bomba dale la bomba dale toma 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 que bueno tío que bueno que bueno chavales que bueno ay 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 mira monedas dale pichón dale dale buena choca pasa olivia bien vale venga que no me mueres fab бат a tope todo esto adiós muy abajo mira me transportado yo y yo también ahí cogerlo coger eso toma a bien vale Venga Bueno, hay que subir arriba, ¿no? Sube, sube, sube Yo voy para aquí con este Vale, yo te espero aquí Vale, lo he matado, bichón Yo no puedo con esta sola Voy para allí, voy, 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 voy ¡Yuhuu! Voy a morir Ah, no Yo no he muerto ¡Bien! Vale, buena, buena Eh, pantalla 23 pasada Nos hemos saltado ¡Chocada! ¡No! ¡Buah! ¿Esto qué es? Para mí no es tan fácil Para mí es... Dale, dale, calla, bichón No, es que le estoy dando de caña ¡Ay, reloj, 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 reloj! ¡Ay, reloj, papi, coge el reloj! ¡Dale, está! ¡Ah, míralo! ¡Ah, míralo, míralo! ¡Bieeeen! ¡Chocas a cinco! ¡A tope! Ya, a ti, adiós Lo ha matado Lo ha matado, pichón Venga A parte de ahí Continúe Mira, ahí, mira Una bandera rosa ¡Mira, mira! ¡Ah! ¡Una bandera rosa, pichón! ¡Ah! Espera No me mates, ¿eh? Que me quiero matar No, no moras Sí A los dos ¡Dale! ¡No estoy! ¿Dale? ¡No estoy! ¿Dale? ¡Adá! ¡Vale! ¡A la A! Vale, dale, pichón, dale, dale, dale ¡Para ahí, papi! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Toma! ¡El pastel! ¡Buena, buena! ¿Qué es esto? ¡Papi, primero lo por las pequeñas, eh! Ya, pero tengo que ir para allí Yo me voy a quedar abajo, ¿vale? ¡Toma! Yo me quedo abajo, ¿vale? ¡Aprote, pichón, pichón! ¡Que te van las pequeñas! ¡Ay, no! ¡Yo estoy atrapada! ¡Papi, yo estoy atrapada! ¡Corre, pichón! ¡No mueras! ¡Para! ¡Qué potra! ¡No has muerto, eh! ¡No, no has muerto! ¡Casi! ¡Casi! ¡No! ¡Me voy al otro lado! ¡Has sido tan tonta! Vale, hay que ir ahí ¡Ah, mira! Vale, vale ¡Uy, se ha ido para abajo! ¡No, no! ¡Hola! ¡Hola! Bueno, ahora apareces ¡Toma, pichón! ¡Baja y matala! ¡Toma! ¡Y pastel! ¡Hago que me llevo! ¡Ah! ¡Papi! ¡Buena, buena! ¡Papi, la Olivia quiere chocar! ¡La Olivia! ¡Choca! ¡Sos cinco! ¡Muy bien! Ahora que pantalla Esta 35 ¿Cuántas pantallas tienes? ¡Mil! ¡Uy! ¡Esa es la última, papi! ¿Qué es esa bola, tío? ¡Esa es la última! ¡De todas! ¡Súbala, sube, sube, sube! ¡Súbe, sube! ¡Vale! ¡Vamos para aquí! ¡Vale! ¡Vamos a por la estrella esa! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡El azul! ¡Ay, me ha matado! ¡Venga, que se mata! ¡Continúe! ¡Para arriba! ¡Abajo! ¡Para arriba! ¡Para abajo! ¡Pemema! ¡Para todo! ¡Vale, ala! ¡Ala! ¡Oh, reloj! ¡Oh, reloj! ¡Relo, reloj! ¡Oh, reloj! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Para donde, cógela! ¡Vale! ¡Vamos a matar! ¡A la super estrella! ¡Mira, pichón! ¡Métete ahí con la protección! ¡Y le disparas a la...! ¡Pero sube por ahí! ¡Por ahí no! ¡Por ahí! ¡Sube, sube! ¡Sube, eh! ¡Por ahí! ¡Y luego para la derecha! ¡Vale! ¡Y ahora para la izquierda! ¡Venga, dale! ¡Ay, te la ha quitado! ¡Bua! ¡Nada! ¡Sí! ¡Pero tengo una idea! ¡Bua! ¡Venga, que tengo una idea! ¡Venga! A ver si puedo ¡Vale! ¡No! ¡No quiere el paio! ¡Toma! ¡Aaah! ¡Toga! ¡Toga, pichón! ¡Toga, pichón! ¡Tengo las manos sudadas! ¡¿Qué es esto?! ¡Bueno! ¿Esto qué es, tío? ¿Esto qué es? ¡La pequeña! ¡Venga, aquí hay más pequeñas que una! ¡Aguien ha balado! ¿A mí? ¿A ti? ¡A mí! ¡Nudinas! 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 ¡Adiós! ¡Ara yo! ¡Adiós! ¡Pare, pichón! ¡Pare, pare! ¡Sale! ¡Sale! ¡Oh! ¡Que han matado! Espera, que quiero que salgas. Mira, si le das para los lados, al botón eliges a un jugador. ¿Así? A que quieras. ¡Hola! ¿Y dónde está? Aquí abajo, ¿ves? Cuando salga, tú le das para los lados y eliges a uno de los cuatro. Vale. Bueno, ¿ahora qué? ¡Papi! ¡Que lo obligue a querer chocar! ¡Chocar! ¡Ah! ¡Bien! Yo estoy más atenta de la bolivina. ¡Latanero! ¡Papi, tú matas las de abajo, yo las de arriba! ¡Oh! 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 ¡Qué empodra, tío! ¡Vale! ¡Buena! ¡Tres cinco pantallas! ¡Qué fuerte! ¡Otra! ¿Y ahora qué? ¡Goga! ¡No! ¡Goga! ¡Goga! ¡Vale! ¡Buena! ¡Buah! ¿Esto qué es, tío? ¡Esto es moneda! ¿Esto qué es, pichón? ¡Esto es el mundo moneda! ¡El mundo! ¡Vamos a morir! ¡Ah! ¡Mama! ¡Pichón! ¡El reloj, papi! ¡Aguanta, aguanta, pichón! ¡Aguanta, neti! ¡Esto es el reloj! ¡Esto es el reloj! ¡Mira, me pillaba la chica! ¡Esto es el reloj! ¡Vale! ¡Ya está! ¡Una pelote! ¡Tengo una pelote! ¡Vale! ¡Buena, buena, buena, buena! ¡Cójala, cójala! ¡Vale, buena! ¡Buena, buena! ¡Vale, vale! ¡Vale, vamos para arriba! ¡Hay que matar! ¡Vale! ¡Hay que subir por aquí! ¿Por ahí, vale? ¡Sí! ¡Y ahora por aquí! ¡Ay, me he equivocado! ¡Ah! A ver si puedo yo, papi ¿Quieres salirlo, Bolivia? ¿Quieres salir? ¡Tenemos un problema técnico! ¡Vale, buena, buena! ¡Cera, cera! ¡Venga! ¡Ah, corre! ¡Papi, está matando! ¡Déjalo por ahí! ¡Bueno, hemos perdido a cada uno de los jugadores! ¡Vale, pichón, ven para aquí! ¡Porque no están! ¡Que vean los suscriptores aquí al lado mío! ¡Vale! ¿Ahora qué? ¡No nos hemos movido! ¿Qué he dicho? ¿Me puedo morir para coger otro? ¡No, no, no! ¡Tú juega! ¡Que si no, no, no la pasamos! ¡Es que yo quiero otro jugador! ¡Que juegues! ¡No lo he visto! ¿De qué? ¡Que no lo he visto en la cola! ¡Ah, cuando debaten elige a otro, ¿vale? ¡37! ¡Es que salgo enseguida! ¡Es que salgo enseguida, papi! ¡Pero cómo se da para otro jugador! ¡Espera, uno! ¡Mira, ahora, elige jugador! ¡Eleje! ¡Este es el policía! ¡Sí! ¡No, el pirata! ¡El que yo tenía antes! ¡Vale, bueno! ¡Es que lo quiero! ¿Otra vez me he elegido a la chica? ¡No, yo no quería a la chica! ¡No me gusta! ¡A mí me gusta el pirata! ¿Estás cómoda? ¡Sí! ¡Venga! ¡47, 47! ¡Go! ¡Vale! ¡Dios! ¡Dios! ¡Este me encanta! ¡What! ¡También hay nieve! ¡No sé lo que sea! ¡Toma! ¡Toma! ¡Buena! ¡45 pantallas! ¡Nen! ¡Es que yo pienso que soy la niña! ¡Buah! ¡An carajo! ¡Toma! ¡Toma, ti! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, pichón! ¡Dale, dale! ¡Buena! ¡Quiero la chica! ¡Mirao! ¡Oh, oh! ¡Las bolas! ¡Que han bajado! ¡Vale! ¿A qué le das, papi? Porque así mueren todas, ya está, ¿ves? Si matamos la de la estrella, mueren todas. Pues mira, tú eres de la estrella. Mona Lisa, Leonardo da Vinci. ¡Venga! ¡Vale! ¿Pero no le vamos? ¿Dónde estamos? Pues no lo sé, para abajo. ¡Abajo! ¿Y ahora qué? ¿Ahora por aquí? ¡Aaah! ¡No me me da cuenta, tío! ¡Me sé el camino! ¡No te preocupes! ¡Continúe! ¡Yo quiero otro también! ¡Vamos, papi! ¡Yo también quiero otro! ¡Vamos, mamá! ¡Vamos, te maten! ¡Aprote! ¡Quiero otro! ¡También otro! ¡Que te maten y el dios el otro! ¡Es que salgo enseguida! ¡Papi, cuando me maten, pues dale al botón! ¡Vale! ¡Vale! ¡Buena! ¡48! ¡Buena! ¡48, bichón! ¡Papi, cuando me maten, pues dale al de esto! ¡Vale! ¡Lo te has quedado tú! ¡Vale! ¿A dónde? ¡Qué fácil, ¿no? ¡Papi, cuando me maten, dale al botón! ¡Vale! ¡Venga, vamos! ¡Vale! ¡Dios! ¿Esto qué es, pichón? ¿Esto qué es? ¡Dios! ¡Dios! ¡Una Prote tengo! ¡Una, no me había visto! ¡Aquí no hay estrella o qué! ¡Dios, pichón, pichón! ¡Aaah! ¡Me ha matado! ¡Qué fuerte, tío! ¡Va, otra vez! ¡Qué malo, tío! La putre, la putre, la putre, la putre, lo que sea! ¡Aaah! ¡Yo no tengo la putre! La putre, la putre, la putre, la protección, no me salió. ¡Oh, pichón! ¡Papi, cuando me muera, dolió! ¡Otra vez cuando me muera! ¡Que sí! ¡Venga! ¡50 pantallas! ¡50 pantallas! ¡Vale! Ahora nos quedará otra, ¿no? ¡Ven, Baki, que te vas! ¡Uno! ¡Uy! ¡Ya no lo hemos pasado! ¡Oh! ¡No hemos pasado las 50 pantallas! No, no sé, 50 han sido pocas, ¿no? Sí. ¿Choca? ¿Qué decimos? ¡Ehm! Espero que os haya gustado, pero ponte de pie, si no te se ve en la cámara, hija! A ver, ponte más así, de pie. No, no, sé qué. Bueno, mis niños, espero que os haya gustado la partida y nos vemos a otra. ¡Hasta luego! ¡Adiós!